¿Cómo va a funcionar? 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 Bien, ahora cambiando de tema, respecto a que había un grupo de padres en la escuela primaria, ¿no? Que reclamaban ellos por algunos puestos en el nivel secundario porque decían, bueno, ellos ejercían cierto derecho por estar en la primaria y no de rendir el examen de ingreso para entrar al nivel medio. Claro, lo que ocurre es que existe la ley 5.369 que atomizó los niveles de la escuela normal. Antes era todo una mirada académica, era la misma institución, el nivel primario, el nivel inicial, primario, medio y terciario. Desde el año 2003 ya atomizó la escuela y por lo tanto ya a cada nivel ha constituido una institución separada. Por lo tanto, a nosotros nos da lo mismo que el alumno venga de la escuela normal, de la Belgrado o de la Monteagudo porque es otra escuela. Y yo siempre digo que somos buenos vecinos, ¿sí? Pero la ley tiene que ser igual para todos. ¿Igual se rinde el examen de ingreso y cuándo sería? Tienen que rendir el examen de ingreso el día 3 de diciembre, el examen de lengua y el día 4 el examen de matemática, por la mañana. Y bueno, seguro que hay muchos postulantes respecto, ¿no?, de la trayectoria de este establecimiento. Sí, tenemos 360 candidatos o postulantes para el primer año, de los cuales tienen que quedar 180. Tenemos 180 vacas. Bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.